Estamos a menos de una hora del impacto aquí en Jacksonville y hemos sentido desde la mañana que esto es un centro de la gloria de Dios. Hemos estado soltando las aguas del espíritu para contrarrestar las aguas que están viniendo del del huracán Mateo. La ciudad ha quedado completamente vacía. Esto es un pueblo fantasma prácticamente. Hemos quedado solamente muy pocas personas aquí. Nosotros decidimos quedarnos como guardianes de la ciudad para guardar las costas de Jacksonville. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios y estamos enviando todo un manto de la gloria de Dios para evitar que haya desastres, que haya muertes, que puede haber cosas mayores en este lado. Así que nos hemos quedado aquí. Estamos bien de parte de Dios y estamos viendo cómo la gloria de Dios. Hay una fila de ángeles que ya se está montando todo alrededor de la de la costa, no solamente en Jacksonville, sino todo hasta San Agustín, hasta hasta la frontera con Georgia. Y estamos creyendo que esta gloria va a hacer que vaya una paz, un solaz, que no haya ningún daño aquí desde Jacksonville. Esto es más o menos lo que se está viendo. Ahorita todavía no ha entrado demasiado fuerte, pese a que las noticias están hablando de fuertes vientos de noventa kilómetros, pues realmente no es lo que estamos viendo aquí alrededor. Sentimos la cobertura de la gloria de Dios sobre toda la costa de Jacksonville, de Pontevedra, donde estamos. Así que le damos toda la gloria a Dios porque sabemos que el dedo de Dios opera milagros en el nombre de Jesús. Estaremos mandando otro post después del huracán. Que Dios les bendiga.